En Fresno, California, se estrelló hoy uno de los helicópteros que luchaba contra los brutales incendios que azotan al estado. Esto en medio de la ola de calor que tiene a California en estado de emergencia. Las llamas han consumido cientos de miles de acres, arrasando cosechas y obligando a evacuar extensas áreas pobladas. Juan Lupe Venegas está en Lake Hughes. Juan Lupe, cuéntanos, ¿cuál es lo último? José, cada vez son más incendios en California, donde se vive hoy el sexto día de una ola de calor. Mientras tanto, las autoridades hacen lo posible para mantener el servicio eléctrico funcionando, que está amenazado por la alta demanda de las personas en casa. Y dos, los incendios que siguen ocurriendo, mientras que los bomberos los combaten desde el sur hasta el norte del estado. Horas infernales viven miles de residentes en distintos condados del norte de California, donde tormentas de relámpagos provocan incendios que se pueden ver desde el espacio y han arrasado con todo. Tras declarar estado de emergencia, el gobernador hoy informa que al menos 23 incendios mayores arden en todo el estado, causando la evacuación de miles que entre la pandemia y la ola de calor buscan opciones. Sacar lo que podemos sacar. Y no podemos sacar nada menos las cosas por el niño. El área de San Francisco hoy es prioridad, con al menos 50 estructuras quemadas. Son tantos los incendios que las autoridades los están clasificando en grupos mientras los combaten como pueden. Los bomberos trabajan doble turno. No hay más recursos y todos están ocupados, indicó uno de los jefes del Departamento de Bomberos del Estado. En el sur de California, este bombero no pudo contener las lágrimas. Hoy el incendio Lake es el que más preocupa, aunque ya arde lejos de zonas residenciales. Así quedó esta montaña después del paso del incendio Lake. También se llevó postes y cables del sistema eléctrico. Mientras tanto, trabajadores hacen lo posible para restablecer el servicio. Y el fuego ya está del otro lado de la montaña, donde lo combaten con aviones y helicópteros. Los próximos días serán una prueba para los bomberos y el sistema de electricidad del Estado, mientras que el termómetro sigue marcando temperaturas de tres dígitos. En California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo.